Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Melo Ornelas y hoy les vengo a platicar acerca del proceso de producción de roca que se lleva a cabo en el Banco Chipegua para el proyecto del rompeolas en Selena Cruz. Para comenzar con la producción de roca, se hace una planación preliminar acerca de si se va a hacer una plantilla de voladura o bien un proceso de moneo. Esto básicamente implica que con las barrenadoras se va a hacer o bien una barrenación en plantilla o bien si tiene sobretamaños vas a tener que barrenar esas grandes piedras que no nos sirven específicamente para el rompeolas. Entonces, ya que hiciste el proceso de barrenación, entonces rellenas esos barrenos parcialmente con material explosivo que puede ser emulsión y también ANFO. Ya que tienes todos tus barrenos apropiadamente rellenados, los vas a conectar para finalmente llegar al detonador y cada día a las 4 de la tarde con el detonador se hace la voladura y ahora sí llegan las excavadoras a los puntos de ataque y poco a poco van demoliendo la roca donde hay donde se hizo la voladura específicamente. De ahí clasifican la roca en diferentes tamaños y la van separando. Ya que la separaron o bien la pueden cargar a un camión de volteo o bien a un tractocamión con plataforma. Específicamente el camión de volteo carga los dos tipos de roca más pequeños que solicitamos para este proyecto y los tractocamiones con plataforma los tres tamaños más grandes que solicitamos para este proyecto. Una vez cargada la roca se lleva al sitio de construcción donde estos camiones pasan por una báscula de piso y ahí se hace un registro con el origen de la roca, con la fecha donde llega el camión y con el peso específicamente de cuánto está cargando ese camión. Se deposita en un patio de almacenamiento o bien se deposita en un muelle donde será cargada la piedra por una excavadora hacia una barcaza para hacer un vertimiento marítimo o bien del patio de almacenamiento se llevará al último avance del rompeolas y se hará un vertimiento terrestre. Y con eso concluimos todo el camino y todo el propósito que tenemos en Banco Chipegua para la producción de roca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.